Bueno, tengo el placer de volver a charlar con Antonio Rico ¿Cómo le va Antonio? ¿Todo bien? Perfecto, me estaba riendo solo Mientras esperaba que empezara la conexión Porque decía Y yo a mi ley, si la gente hay un 20, 22, 21, 18 Que se inclina por algo que sea fuera de lo político Ante el sistema, le pongo al de Adibrieva Y escríbalo después, y póngalo, dice Antonio Rico Dice, si Adibrieva, Cristina, senadora en la provincia de Buenos Aires ¿Qué hicilo? Dice, no, pero cuando yo lo digo Dice, pero no, dice Adibrieva Pero muchachos, si Miguel Torres del Cel Casi fue gobernador de esta provincia Botamos el loco de la bicicleta Y el hombre de la bicicleta de Santa Fe Amalia Granata que ganó Y dijo, no, porque no, el aborto Que no intento que el otro Me voy a Buenos Aires La senadora que tenemos Parece Reutemann La votamos para que viva en Buenos Aires Y no haga nada por la provincia de Santa Fe Te pongo al de Adibrieva Vamos, dame, dice que el Adibrieva En el programa En el programa Dice que tiene los domingos Este periodismo para todos Creo que ya me dice No, yo le tiro cascote Le tiro colojota Ah, bueno, quiere un payaso ¿A qué van a elegir a mi ley? Si ya tenés un payaso Profesional Bueno, es una lectura Es una lectura válida, Antonio Semanita complicada que se nos termina Semana complicada Pero que de todas maneras Acá parece que cuando el dólar Cuando se mueve el dólar para arriba El mundo está a punto de estallar Y terminar Y se termina El dólar viene acompañando Esto ya lo hizo El año pasado El año pasado en un momento Llegó a 3.20 y pico Y después bajó a 2.60 Hace esas curvas Donde los que tienen Venden caro Y a la semana compra barato Y se ganan un 20% en dólares Jugando con el temor de la gente Hoy ya nadie habló del dólar No, porque bajó 24 horas después que bajó 20 y pico de pesos 10 pesos Ya no hablé El dólar hizo, mire, qué fácil La inflación fue 7 y pico y 7 y pico Póngale 15 El 15 de 400 Que no estaba 3.90 400 El 15 son 60 60 más 400 4.60 ¿Cuánto está el dólar? 4.60 Sí No es tan difícil Es por ahí No podemos, mi vista Ay, vivo asustado Porque voy a Ayer En la clase magistral Porque Yo creo que le han puesto No sé por qué Esto de clase magistral Viene a Cristina Y está en la clase magistral En la plata, sí A mí en algo me hizo acordar Algo me hizo acordar Cuando yo hice la secundaria Tenía profesores De historia, de geografía De contabilidad De botánica De qué se llama Este No me enseñaron nunca De Que en el 55 Los aviones Este En Plaza de Mayo Le tiraron bombas A mí tampoco A mí tampoco No me lo enseñaron No, a mí tampoco Son unos hijos de puta A ver Este Quienes manejan La historia Su Este Ni No importa Pero sí Andrés Yo Cuando pienso Digo Aquel profesor La flaca pase Que me daba geografía Amaba la geografía Sabía de geografía Y enseñaba geografía Y exigía No eran Por más que se llamaran Todos Profesores Sí Todos eran profesores Había Y usted también Debe estar pensando En alguno Que le enseñó Y que Le exigió Y lo respetó En la política Es lo mismo Si vamos a elegir El muchacho De la bicicleta Y vamos a elegir Uno porque Es conocido O lo vamos a salir A votar A Miguel Torres del Cel Después no podemos Salir a decir Por otro lado Che Que este hijo de puta Que me arreglen En el país Si lo elegiste vos Lo elegiste vos Claro No es que se metió Por la ventana Le metiste el voto Ahora Le quiere meter El voto castigo A mi ley A bancársela Después Claro No sé si será bueno Regular o malo Profesional no es No fue concejal Una o dos veces Intendente Una o dos veces Gobernador No tiene un equipo Ni va al Congreso A veces ni va al Congreso Aparte Para Muchachos Los que lo vayan a votar Yo le aviso Para manejar un país Necesita doscientas personas De confianza Para todos los ministerios Secretaría Embajada Cancillería Doscientos De confianza Sí Entonces Pregunto Este muchachito Este El que quiere Si yo quiero Vender un riñón Dice ¿Cuánto vale mi riñón? Y es oferta y demanda Y vos estás viejo Tu riñón vale menos Si quieres votarlo a mi ley Y mirá Como yo aprendí Andrés Y vos lo vas a aprender O lo tenés medio aprendido En esta vida Que el que trabaja El que estudia Y el que se rompe La colita El culito Todos los días En esta Argentina Fabulosa Maravillosa Mejor que Un millón de países Que la gente se quiere ir Va bien Va para adelante Y si no Fíjese lo que pasó En estas vacaciones ¿Quién se fue a Brasil? ¿Y quién no? Argentina estaba en Brasil Y los brasileños Estaban comprando acá Bueno Este Yo ya aprendí Que venga uno Venga el otro El secreto es Prepararse Hoy estudiar Es más fácil que nunca Porque a través de YouTube Uno puede aprender Lo que quiera Sí Este Y después es Ponerle un poco Ponerle ganas y esfuerzo ¿Está? Sí Bueno Antonio Fin de semana largo Así que nos volveremos A encontrar la semana que viene Cuando usted quiera Yo sabe que por acá me encuentra Bueno Perfecto Antonio Hasta la próxima Entonces Un gran abrazo Póngale Cuando Si la manda a redacción Póngale Póngale Daddy Brieva No sé a qué No sé a qué Vio que Con Cristina Fernández de Kirchner Nunca se sabe Este Nunca se sabe Para qué lado va a disparar ¿No? Sí No se sabe Claro porque cuando Cuando Miguel Torres del Cel Quiso hacer Y que los mal pensados Piensan que Que Tenía más votos que todos Los mal pensados Sí Cuando quiso hacer No votaron Y no tenía pergaminos Como para El super administrador Este De la política No Yo Lo llamo Incluso Quiero cerrar con esto Acuérdense Carlos Alberto Torreútima Que en paz Descanse Y yo lo respeto Como un prolijo Administrador Pero no era Silvestre Beñi No era Silvestre Beñi Uranga Que pensaron Un túnel Subfluvial O una autopista Santa Fe Rosario Cuando nadie hablaba De autopista Queremos mediocre Y bueno Vótenlo a Batistela Vótenlo a Rijos Si quieren Quieren mediocre A veces Nosotros nos postulamos Para mediocre Estamos acá Presente Buen fin de semana Buen fin de semana Antonio Chau chau